Creo que si alguna vez pasó por mi cabeza casarme, quería agradarle a Dios de esa manera. Quería agradarle a Dios casándome de blanco y que sea con la persona que me ame y que yo lo amara. Creo que el reto más importante para mí era llegar a amar, conocer a alguien a quien yo pueda amar. Entonces, cuando conocí a Estuardo, inicialmente hubo un tema de amistad, pero yo creo que desde el principio conectamos los dos, una conexión como si nos conociéramos de muchos años y en realidad era nuestra primera cita ciegas porque nunca nos habíamos hablado personalmente y sin embargo desde el principio fue una confianza única con él. Y no te digo que en ese momento fue que imaginé que iba a ser el hombre de mi vida ni nada. No pensé que me iba a llegar a enamorar de él porque inicialmente fue un tema de amistad y todo. Pero creo que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Es más, yo personalmente me he decidido no casarme. Si me volvieran a preguntar si me casaría contigo, obviamente diría que sí. Diría que sí porque te amo mucho y sé la persona que eres. Sé lo mucho que vales y siempre vamos a estar juntos. Habrán seguramente cosas por ahí, pequeñas cosas que no van a faltar dentro de nuestro hogar, pero siempre vamos a salir adelante y vamos a estar juntos toda una vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!